Esa corporación, objeto que responda directamente a la comisión. En ese sentido, llegó el oficio 329 del director ejecutivo de la corporación, señor Harold Magnicos, de fecha 30 de octubre, en respuesta a nuestro oficio número 8, mediante el cual informa que la empresa auditora PricewaterhouseCoopers fue contratada para la revisión de los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021, por lo que remiten adjunto las actas de la Asamblea General donde se aprobó dicha contratación. Actas número 4, de fecha 17 de diciembre de 2019, décima del 15 de enero de 2021 y 12 de fecha 7 de octubre de 2021 también. Finalmente, mi luta de la exposición realizada por el director nacional del Instituto Nacional de Deporte, señor Israel Castro López, en la sesión número 2, el pasado miércoles 11 de octubre de 2023. Esto va a la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No. Entonces, pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para tales efectos, se encuentra presente el abogado señor Pedro Ignacio Peña Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le damos de inmediato la palabra. Bienvenido, don Pedro. Hola, buenos días. ¿Tú dónde? El negro. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Peña. Yo soy abogado. Vengo a comentarle o hacerle una breve, por decir, exposición sobre un tema que es mi expertise que tiene que ver con los juicios, al cual va a ser y que está siendo y va a ser objeto de la corporación y el fisco de Chile, eventualmente por norma de subcontratación. Pero primero quería pedirle un poquito ayuda a ver cómo lo hago con el Zoom y cómo comparto la presentación. Ya, ahora sí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Partimos de nuevo. Mi nombre es Pedro Peña. Yo soy abogado. Soy magíster en Derecho Laboral. Tengo más de 15 años de experiencia en el rubro de los litigios, alta complejidad. Tengo junto más mi oficina. Tenemos, ayer sacamos la cuenta, alrededor de 6.000, 8.000 causas en que yo he mandado al Estado y a la municipalidad estos famosos juicios de los famosos prestadores de servicios honorarios a través de una marca comercial, bien de mi oficina, que se llama Soy Honorario. Pero hoy día estamos por el tema de la corporación de los panamericanos. Por eso hoy se indica Soy Trabajador, porque la corporación es una empresa, es de derecho privado, pese a que los fondos son públicos y quienes componen la corporación son organismos de la administración pública. Y en ese sentido, en nuestra expertise, me pidieron venir a comentar sobre cuál ha sido el escenario y la experiencia, que como mi oficina tiene de más de 8.000 causas, demandando en este tipo de juicios, respecto al personal que se ocupó para contratar personal honorario. Personal, perdón. ¿Qué personal se ocupó en los panamericanos? Se ocupó la figura de contratación de personal honorario. Eso significa que técnicamente no son trabajadores, y ojo que esto es muy importante, hasta que un juez no diga lo contrario, ellos son honorarios. Se necesita una declaración judicial. Pero, ¿cuál es el tema? Ahí como dice la presentación, ahora que terminaron los panamericanos, vienen los para-panamericanos, viene un tema, viene la separación de muchos trabajadores. Y ese es el problema que viene. Viene para la corporación Santiago 2023, pero también, ojo, por normas de subcontratación pueden venir fuertes demandas contra el fisco. Entonces, ¿qué es lo que puede venir? Y como se indica en la presentación, súper simple. Las demandas por despido, demandas por autodespido, por la gente que siga trabajando en la corporación durante un tiempo. Y si esas demandas se ganan, también van a haber una serie de demandas de las instituciones previsionales, AFP, Salud, AFC. O sea, estamos hablando de escenarios por seis tipos de demandas distintas que puede enfrentar la corporación. Y el fisco de Chile, por quien tomó la decisión de contratar personal honorario. Este es un gran tema. Además, nosotros, contarles un poco, esto viene hace tiempo ya, y hay un reportaje mega donde se habla que hasta una fecha determinada se entendía que habían 800 trabajadores o personal honorario. Y después, en esa misma entrevista se indica que no hay certeza de cuántos son, porque en transparencia no están actualizadas los números de trabajadores. Entonces, ni siquiera hay posibilidad de cómo voy a cuantificar el riesgo de las demandas porque no se sabe cuánto personal honorario hay. En mi oficina representamos a quienes están encargados de pagos de las remuneraciones, y eso ha sido parte de los juicios, de la información pública que está en el Poder Judicial, y las nóminas hablan de 1.500. Entonces, tenemos un rango que se dice en un reportaje en media que fueron 800 personal honorario, pero tenemos nóminas de trabajadores, los pagos de previa, no de previa, de remuneraciones, perdón, que hablan de 1.500 trabajadores. Entonces, eso es lo que se arriesga, y ¿cómo se arriesga? Ya tenemos la primera sentencia. Tenemos una sentencia del segundo juzgado letra del trabajo de Santiago, que básicamente, como se indica en la presentación, a ver, aquí queda un poco, voy a correr un poquito de kilo del zoom, es súper simple, mire, si ustedes leen ahí, dice que los hechos acreditados, fíjense lo que dice, el juez adquiere la convicción que los servicios prestados, tanto asistencia y desarrollo como recintos de asesoría, corresponden a la prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia, como un contrato individual de trabajo. Esta situación que nosotros logramos verificar en este juicio es exactamente igual para todos los trabajos de la corporación, trabajadores a honorarios de la corporación. Todos tienen horario, todos tienen jefe, porque todo tiene un sentido. Si tú estructuraste una organización de un evento de esta dimensión, tú necesitas tener horario, necesitas jefe, necesitas rendir cuenta. Y entonces el tema está en la decisión y con esto que hay en la presentación para después cuando ustedes lo quieran utilizar, y ahí se verifica, y esto es todo por igual. Todos tenían horario de 9 a 6 y media por regla general, todos tenían jefe, y esta es una remuneración cuando se indica acá que, aquí no me sale la flecha de la presentación acá, cuando ustedes ven que hay un millón y medio, un millón y medio en remuneración de la corporación, yo creo, por mis clientes puedo hablar solamente, está bajo la media. Y la remuneración es la que se ocupa la bruta para calcular todo, años de servicio, que en estos casos no es tanto. Aquí lo duro, no sé si ustedes conocen, es la ley Busto, que significa que cuando estos juicios se ganen, y se lo voy a mostrar que tenemos otro, nosotros acabamos de embargar la cuenta corriente de la corporación hace dos días, el sueldo sigue corriendo hasta que paguen las cotizaciones. Y eso es lo grave de esto, porque hay un potencial que no sabemos, de 800 a 1.500 demandas, que te van a demandar. Y como él, si gana un millón y medio, por lo menos el juicio te va a durar 12 meses. Si el abogado lo quiere extender. Es cosa multiplicar por 1.500, ¿cuánto puede arriesgar el fisco? Porque la corporación va a seguir un año, por lo que tengo entendido. Esto escapa un poco, pero como figura jurídica, y con fondo, eso ya escapa un poco de mis conocimientos, pero ¿qué es lo que va a tener que hacer la gente que quiera ejercer sus derechos? Como se trabajó en obra, o en favor del fisco, se puede crear esa figura jurídica, vamos a hablar de subcontratación, y el fisco se va a tener que hacer cargo de estas demandas, como se ha hecho en todas las que yo les digo, propósito del expertise que tenemos demandando municipalidades, y al Estado. Pero aquí hay una sola diferencia, que la Corte Suprema, cuando yo demando al Estado propiamente tal, o al municipio, ya no aplica la ley Busto. Yo aquí estoy demandando a la corporación que es sujeto de derecho privado, y sí me aplica la ley Busto. Entonces eso es muy grave. Y aquí os quería comentar, esto que a la presentación ya ahí sale. Miren, imagínense este, esta es una causa que se ganó, y aquí otro tema más. Yo tengo 60 días para demandar el despido injustificado. Me da aviso, años de servicio, feriado, y un castigo el 50% sobre los años de servicio. Pero además, como esta trabajadora, porque ya hubo un grupo de despido al 31 de diciembre de 2022, que tiene que ver con cambios de administración, básicamente, donde llegó gente nueva, por lo que todos saben los nuevos cambios. Ella no demandó en 60 días. Nosotros ganamos esta sentencia hace una o dos semanas, pero ella demandó dentro de seis meses, porque podía demandar solamente la ley Busto y las cotizaciones. Ella, al día de hoy, esta causa está en tramitación porque la corporación interpuso un recurso de nulidad, pero al día de hoy, si esta causa se gana, al día de hoy, la deuda va prácticamente en 13 millones de pesos más cotizaciones por una trabajadora. Y le dije ya, no multipliquemos por 1.500, multipliquemos por 800. ¿Cuánto es la deuda? Y ahí no está ni siquiera considerada las cotizaciones porque las cotizaciones las tiene que hacer la institución. Aquí tengo otro caso que también les puedo exponer. Esto ya lo hablé respecto a qué es lo que arriesgan. Meta, aviso, años de servicio, feriados, cotizaciones, ley Busto. Pero este es un caso también que creo que es importante que se tenga conocimiento respecto a esta causa. Este también fue un trabajador despedido el 31 de diciembre y este trabajador demandó dentro de los 60 días y este trabajador ganó su demanda. Si ustedes ven ahí, miren, estos embargos se dio a la cuenta y están por judicial. Se hizo un embargo por 15 millones de pesos sin considerar cotizaciones porque trabajó 6 meses. 6 meses. Y por haber sido mal contratado ya embargamos 15 millones de pesos. ¿Y este trabajador por qué dan esta suma? Porque tenía ley Busto. ¿Y qué es lo que hizo la corporación? Ya habiendo perdido el juicio, les voy a contar cómo es que perdió el juicio que también creo que es importante que sepan. Una vez que pagaron las cotizaciones se detuvo la cuenta. Si tú hubieses en el momento en que sabes que perdiste en sentencia en primera instancia y no tratas de dilatar esto, quizás esto sería la mitad. Pero la corporación lo dejó correr y eso es lo grave. ¿Qué va a hacer en esta causa? ¿Qué cosas les puedo concluir respecto o si quieren después me pueden preguntar qué es lo que puede pasar acá? Básicamente la corporación incurrió en una política de contratación cuando fue desde el día 1. Vamos a contratar personal para desarrollar este maravilloso evento que ha sido los paramiricanos y lo que se viene. Pero dijeron vamos a contratar trabajadores como honorario. Yo no puedo saber por qué tomaron esa decisión pero el sentido común te dice algo. 20% más barato. Obvio. Porque no pagan las cotizaciones. Sí. ¿Por qué yo me voy a contratar personal honorario? Porque me ahorro el 20% de las cotizaciones y porque los 1.500 o 1.800 no lo sé no van a demandar todo. Estas son estadísticas mías en la oficina y trabajo con harto número no puedo hablar de todo pero yo tengo según mi estadística de la gente pedía demanda entre el 20% y el 30%. No demandan más. Entonces claramente te sale más barato contratar fuera de norma y me hago cargo de los juicios de que no demandan. Es un 20% menos el ahorro. ¿Cuál es la principal consecuencia? No es la corporación es el fisco. Ahora las demandas se han interpuesto contra la corporación pero después cuando veamos dónde puede cobrar este trabajador si la corporación va a desaparecer es evidente que las demandas van a ser por sus contrataciones contra el fisco. Y la causa asegura con corporación siguiendo con este tipo de decisiones de por qué contratar honorario cuando es evidente que tenían horario jefe, instrucciones hay que hacerle un contrato de trabajo. La causa asegura que esto salió también en el reportaje de MEGA es importante que se sepa que se notificó la demanda no se contestó dentro de plazo la demanda el abogado que no contestó fue despedido por la corporación no sé el motivo pero salió después de que no se había contestado la demanda pero lo más grave aún es que después se contrató y esto es lo que tengo yo como un externo yo no estoy dentro de la corporación un estudio jurídico externo el estudio interpuso recursos y los recursos se rechazaron por interponerse mal por forma ese abogado salió contrataron otro personal interno de la corporación porque los conocemos ahora están todos sus abogados en todas las demandas que estamos interponiendo yo al día de hoy tengo 40 demandas y son pocas estamos hablando entre 800 y 1500 y tienen por lo menos 60 días para demandar los trabajadores que es lo que se viene si el problema viene ahora en unos meses más y que es lo que pasó no se contestó la demanda dentro de plazo se trató de anular porque dicen que no vi la notificación y le dijeron que no porque te pusieron mal los recursos y lo más grave de todo cuando la ley Busto seguía corriendo se intentó llegar a acuerdo con nosotros pero nos dijeron de que oye la cuenta iba yo le dije yo sabía que iba a llegar a 15 y estábamos pidiendo el total y se nos dijo yo puedo llegar bajo 10 millones de pesos acuerdos porque y esto también es un funcionamiento interno de la corporación yo no tengo nada que ver con eso ellos tenían facultades según ellos sin autorización de una comisión investigadora lo que proceda no investigaron una comisión de que revisaba cómo se gastaban los fondos ellos decían si yo llego sobre 10 yo tengo que exponer hasta estos consejos entonces ¿qué es lo que me ofrecian? llega a acuerdo menos de 10 y es evidente que si mi cliente ganó y se les pasó el plazo van a contestar obvio que no va a llegar a acuerdo va a llegar hasta el final hicieron ellos dejaron el tiempo pasar hasta que ya llegamos con las cobranzas pagaron las cotizaciones perdieron perdieron el juicio y se detuvo en 15 millones de pesos de infracción y por eso se pagó eso entonces básicamente aquí ¿cuál es el tema? hay una política de contratación a mi parecer esto es una opinión mía está muy mal contratado porque esto es sentido común yo tengo 15 años de experiencia en esto si yo voy a tratar a un personal como trabajador que tiene horario jefe recibe instrucciones hay que hacerle contrato de trabajo y hay que pagarle las cotizaciones eso es lo que procede porque además viene a la cabeza el dicho que todos conocemos que el estado es el peor empleador que conocemos miren las cosas que pasan acá ¿por qué si yo tengo horario recibo instrucciones y tengo un jefe tengo que emitir una boleta en horario al final de mes? o sea es increíble y por esta concluyendo ya esta idea de me contrataron a un horario tengo esta masa de potenciales demandas que ni siquiera han empezado si ustedes ni siquiera empiezan a cerrar no sé cuándo empiezan los despidos masivos recién necesito que esperar 60 días se van a demandar los despidos injustificados y después puedo esperar hasta 6 meses se van a demandar solo la ley y gustan más cotizaciones entonces esto está recién empezando y el problema no lo tiene la corporación el problema lo tiene el fisco ese es el gran problema y además está decir el tema en la interna de cómo han tramitado las causas o sea que se te pase un plazo que no después interpongan un recurso correcto ellos tenían que reponer de una resolución y reponieron apelaron un tecnicismo el tema es el ABC del derecho laboral no lo hicieron entonces eso dice ojo qué está pasando y quién representa los intereses de la corporación eso es lo que puedo decir respecto de estas causas en las que tengo participación yo no puedo opinar respecto de las otras causas en que no las patrocino pero si les puedo decir y si se los puedo asegurar todos son iguales todos tienen horario todos tienen jefes todos tienen instrucciones lo único que tiene que hacer el trabajador honorario es asegurarse en el juicio de llevar a sus testigos tener copia de su respaldo de correo whatsapp tenía hasta libros de asistencia pues son honorarios y después de los juicios ustedes saben lo que pasó cuando cambió la última administración perdónenme si me equivoco con los nombres pero el que representa Mike Nichols no sé qué cargo tiene justo cuando él llega y consigue qué pasó empezaron a contratar bajo código del trabajo y ¿saben lo que pasó? justo fue la causa segura porque cuando pasó la causa segura es cuando se empezaron a escriturar los contratos de trabajo y ¿saben lo que están haciendo? ya tengo ese tipo de clientes no le hicieron contrato indefinido entonces eso te dice ¿quién está tomando las decisiones? le hicieron contrato a plazo fijo si yo quiero despedir a un trabajador no le puedo hacer contrato a plazo fijo si lo despedí pues tengo uno de septiembre y por eso me extraña lo que me hizo desde hoy día porque yo tengo varios trabajadores con contratos hasta el 31 de diciembre si yo lo contrato en septiembre y quiero que se vaya en octubre si me demandan me van a demandar todos los sueldos hasta diciembre lo que había que hacer era contratarlos con plazo de carácter indefinido ¿por qué? porque le pago solo el mes de aviso o le doy el mes de aviso y me lo tienen que trabajar porque si no viene de trabajar no se lo pago ¿por qué contratar un plazo fijo? entonces primero se equivocan rotundamente al contratar un horario porque es el ABC del derecho laboral o sea una persona que decidió esto es porque no quiere pagar el 20% de las cotizaciones esto es una presión personal no estoy importando a nadie no quiso pagar el 20% de las cotizaciones y dijo con esto me ahorro un costo o no sabe o no se asesoró correctamente y después cuando ya me llegan los juicios y digo ¿qué voy a hacer con esta ola de demandas que se vienen encima? yo tengo la experiencia con Provence soy un horario vengo haciendo esto yo fui que obtuve la primera sentencia con mi socio y un marido vengo hace 8 años en esto 8.000 causas si sabes que vienen estas demandas y vas a contratar ahora con contrato de trabajo ¿por qué no le hiciste indefinido? ¿por qué le haces plazo fijo y quedas ahogado hasta la fecha que le pones? son cosas inexplicables entonces esa es la experiencia que tenemos y son las cosas que les puedo comentar respecto al área judicial que es lo que les puedo compartir muchísimas gracias don Pedro voy a abrir la palabra para los diputados que quieran realizar alguna pregunta tengo en el sistema al diputado Mesa y al diputado Tapia diputado Mesa tiene la palabra muchas gracias presidenta bueno primero que todo agradecer la exposición de don Pedro creo que demuestra o por lo menos desde mi perspectiva demuestra una de las cosas que vamos a tener que profundizar en esta comisión especial investigadora a mí no me quedan dudas de la exposición que él hizo porque encuentro que fue muy muy consistente y que entregó toda la información que a nosotros nos va a servir para hacer las preguntas necesarias y a mí me queda la duda presidenta y aquí nosotros debiésemos volver a citar para no sé si está si está pensado citarlo más adelante pero al director de la corporación Santiago 2023 para hablar en específico de este tema porque la sensación que a mí me queda es que aquí hubo una decisión no sé si de él o de su antecesor o de quienes de vulnerar sistemáticamente derechos de trabajadores a mí esa es la sensación que me queda porque le creo que uno se puede equivocar aquí los que hemos trabajado en el mundo privado de repente yo mismo soy abogado pero de repente uno se puede equivocar en contratar por honorarios a un trabajador a una persona que en realidad correspondía hacerle un contrato de trabajo le creo que le puede pasar con uno o dos casos pero no le puede pasar con la totalidad de los casos eso significa que lo que hay es una decisión estratégicamente tomada para hacer pasar por contratos de honorario personas que tenían eh relaciones de subordinación y dependencia entonces lo que nosotros necesitamos es que eh el señor Maynick nos pudiese venir a explicar y entregar información respecto a estos eh libros de de registros de de asistencia de horarios de entrada y de salida o sea ya de partida los que alguna vez hemos hemos litigado uno sabe que eso aquí don Pedro nos podrá decir también esa es una tremenda prueba en cualquier tribunal o sea si a usted le obligan a llegar a una hora y a irse una hora es muy difícil después de mostrar que usted no tenía una relación de subordinación y dependencia también yo creo que nosotros tuviéramos acceso a esos contratos de honorarios a a ver cuáles eran la 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 los elementos que lo que lo componían y sobre todo cuáles eran las funciones que se le pedían a a estas personas porque en materia deportiva y esto es una cuestión que nosotros la comisión de de deporte lo hemos visto harto suele ocurrir esto suele a a todos quienes de alguna manera participan eh sea como deportista sea como como técnico sea como como en este caso como por lo general se pasan a llevar su derecho es la regla lamentablemente la regla general y si de algo puede servir esta comisión es para ya de una vez por todo ponerle un punto final a esta práctica que que ahora vemos que también la la realiza una corporación si bien como bien explica el abogado derecho privado pero con recursos públicos con con funcionarios públicos involucrados con decisiones públicas involucradas y finalmente con responsabilidad pública subsidiaria cuando no se pueda cobrar a la a la corporación cuando ya la corporación no exista o no tenga o no tenga una cuenta correcta creo que eh esto debiese ser materia de una eh sesión de de una sesión completa en donde desde la corporación se tenga o veintitrés nos puedan entregar varias respuestas presidenta muchas gracias muchas gracias diputado mesa de hecho está dentro del listado de invitado está el señor Mike Nicol así que esperamos tenerlo en durante el el proceso de esta comisión especial investigadora diputado tapia gracias presidenta bueno saludar a todos que no están ahí los que están eh a través de la plataforma eh yo creo que un dato importante saber de estos contratos mayoritariamente de de qué fecha de inicio tienen porque yo creo que ese quienes tomaron la decisión tienen que también eh hacerse cargo de esta de este tipo de contratos pero también yo voy un poco a la intencionalidad si nosotros como comisiones investigadoras tenemos que ver cuál fue la intencionalidad por eso que tenemos que escuchar a todas las partes pero yo creo que es una un tema muy 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 relevante es saber desde cuándo ellos estaban trabajando ahora eh por qué digo intencionalidad porque si tiene un libro de asistencia yo no creo que hayan querido vulnerar los derechos de los trabajadores porque se les pagaba su sueldo porque se les pagaba como correspondía porque tenía el libro de 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 asistencia entonces aquí para mi punto de vista es muy diferente cuando hay empleadores abusivos y tratan de de vulnerar los derechos de los trabajadores que hay mucho en Chile y que bueno la corte suprema especialmente en el mundo en el sector público ya ha tenido un cambio de de visión en la cual a todos estos contratos de de boleta honoraria prestación de servicio y que tienen una dependencia de de un de un cargo jerárquico digamos es motivo de un contrato un poco más más estable como el a través del código del trabajo por eso quería hacer yo esa apreciación y esa pregunta al abogado muchas gracias diputado Tapia diputado Jordano y hay alguien gracias presidenta bueno a uno le gustaría decir que estas cosas sorprenden pero la verdad que a estas alturas no lo hacen no es algo que nos ha tocado ver permanentemente bueno y soy parte de la comisión de trabajo también entonces una situación que es fundamental tiene que ver precisamente con como empleadores hacen generan mecanismos que eluden responsabilidades laborales como es el caso de no escriturar un contrato de trabajo y es una mala práctica extendida en el estado a mí me tocó verlo en una comisión especial investigadora del ENAP lo hemos visto mucho en el mundo de la salud la cantidad de honorarios que existen que sabemos también tienen subordinación y dependencia y la cantidad incluso de trabajadores organizados en el estado que son honorarios es increíble y eso nos revela que existe una mala praxis muy normalizada y que se toma permanentemente por distintas personas en distintos servicios y en distintos casos precisamente uno podría asumir que es para eludir pagos previsionales para abaratar costos es una situación que es muy grave también en otros casos para hacer más expeditas las contrataciones pero en cualquier caso genera una vulneración laboral entonces quiero reiterar lo que señalaba al inicio es una situación que no sorprende porque es muy extendida y los fallos de la Corte Suprema son categóricos en ese sentido hay una puerta ahí abierta que incluso forzó un pronunciamiento en su momento de la Contraloría en este sentido y que hoy día tiene situaciones que complican al fisco precisamente porque por tantas décadas esto se permaneció de esta forma ahora lo que usted señala es muy importante acá hay una situación en particular porque hay una corporación de derecho privado que tiene otras características que son fundamentales y yo le quisiera preguntar si usted tiene datos respecto de si existen contrataciones en el periodo donde se generan estos contratos honorarios porque usted dice hay un cambio cuando cambia el directorio hay un cambio de política se procede a contratar por código del trabajo directamente por contrato de trabajo sin embargo me queda la duda si inicialmente hubo alguna distinción entre qué trabajadores estaban contratados honorarios y si habían algunos que sí tenían contrato de trabajo en algunos tipos de cargos específicos o efectivamente toda la corporación funciona en su gran mayoría con contrato honorario si ese mapeo de la estructura funcional que tienen las relaciones laborales al interior de la corporación ustedes la han podido hacer entendiendo que representan algunos de los casos y que eso posiblemente no se ha visto pero entiendo que además pudo acceder a planillas de remuneraciones u otros datos por el tipo de cargos que desempeñan algunas de las personas que representan entonces eso quisiera saber si ustedes lo han podido mapear si existe alguna praxis ciertos tipos de cargos que fueran contratados a honorarios otros que no o si eventualmente esto es una cuestión totalmente extendida a lo largo de la corporación gracias presidente muchas gracias diputado Jordano diputada Marcela Riquelme tiene la palabra ahí sí ahí sí gracias presidenta muy buenos días buenos días al colega yo también soy abogada laboralista colega también me he dedicado 23 años de mi vida antes de de meterme en este lío al derecho laboral me tocaron las primeras sentencias de tutela contra el ejército y contra la PDI por vulneración de derechos fundamentales así que conozco también de sus demandas tengo tengo un comentario y una duda concretamente colega primero usted dice que ha tenido más de 8000 causas ¿verdad? por este tema honorario obviamente esto tiene una data una data antigua esto permite concluir en el fondo que esta conducta de la corporación es la misma conducta que ha tenido el fisco que ha tenido el estado a lo largo de los años para la contratación de funcionarios primera pregunta que le hago y segunda pregunta ¿se demandó aquí subsidiaria solidariamente al fisco en estas causas que usted ya tiene ya o pretende hacerlo como subterfugio tal vez pero si se demandó concretamente al fisco y que dijeron los tribunales respecto a esa demanda subsidiaria o solidaria y bueno gracias por su exposición felicitaciones por su trabajo colega gracias muchas gracias diputada riquelme no tenemos a nadie más solicitando la palabra ¿verdad? bueno yo solo bueno yo tenía un dictado de preguntas pero entre la presentación fueron respondidas varias de las preguntas que tenía para realizar solamente me gustaría recalcar si entendí que hasta el día de hoy lleva 40 demandas respecto de este de los trabajadores de esta corporación ¿verdad? son 40 o son más las que lleva usted si pudiese comentarnos qué significa la ley gustos porque no todos entendemos yo por lo menos no soy abogada me gustaría entender un poco más a qué se refiere cuando habla de la ley gustos y efectivamente solo comentar que la dirección del trabajo a través de un informe multó a la corporación Santiago 2023 por no exidir los contratos esta fue una multa de 70 UTM aproximadamente y esto tiene fecha del 23 de octubre de este año o sea hace pocas semanas atrás es que es un dato que quiero dejar planteado en esta en esta comisión le voy a dar la palabra a don Pedro para que pueda responder a las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias estamos gracias presidente disculpe ¿me dijo 70 UTM? 70 70 la UTM al ojo ¿cuánto está? 70 68 mire uno 70 son 4 bien en 9 voy a partir porque está más fresca las preguntas las tengo notadas ¿sabe por qué lo multaron por 70 por no exidir documentos? si es que le pidió una fiscalización aleatoria que la dirección del trabajo ahora a propósito de la modernización del sistema de fiscalización que ahora hay que subir los contratos de la inspección hay que hacer una serie de conductas esa es una multa pero bajísima yo estoy con los datos que tengo no puedo aseverar simplemente desde mi experiencia la multa que tiene yo por ejemplo otra vez vi una multa de una empresa de 200 trabajadores por no exigir documentos la multa era de 8 millones de pesos ¿sabe por qué? porque está sobre 200 trabajadores es gran empresa si yo no exigí los documentos de los trabajadores de contrato de trabajo y tengo una multa al ojo que estamos hablando 4 millones de 9 es porque gran parte de los trabajadores siguen siendo honorarios porque yo no te voy a exhibir un contrato de honorario un contrato de trabajo de un honorario entonces ¿qué es lo que están haciendo? ellos deberían haber dicho ¿cuánto tengo en el sistema de previo y red inscrito? ah son re poquitos trabajadores o sea una multa de este tamaño está casi que en microempresas eso te dice que están todos honorarios todavía en su gran mayoría hay como les dije contrato de trabajo y ahí respondo otra pregunta de usted me dijo ah no y voy en otro sentido ¿por qué? ¿por qué no exhibieron los documentos? yo les tengo la respuesta porque yo tengo dos clientas con contrato de trabajo de hecho dos clientas que estoy demandando lucro cesante porque los contrataron este error pero es el ABC del derecho laboral ¿por qué? porque ellos los que contrataron a plazo fijo y les estoy diciendo ¿por qué no lo hicieron indefinido? y ahora estoy demandando ¿sabes lo que me dijeron el cliente? nunca firmé el contrato nunca llegaron a firmar el contrato de la gente que ha entrado ahora entiendo que estará todo este increíble trabajo que hicieron los panamericanos pero administrativamente adentro era un despelote o sea esta persona tuvo dos meses para firmar su contrato y no lo firmó contrato indefinido son 15 días para escriturar el trabajo contrato plazo fijo son 5 5 días iba dos meses y no firmó su contrato ese es el motivo de la multa al monto tan bajo ¿qué significa la ley bustos o es bustos seguel por los diputados ya que ellos fueron los que promovieron en su tiempo hace harto tiempo yo ni era abogado todavía en esa época significa básicamente que esto se hizo originalmente si yo te tenía con el contrato de trabajo declaraba es decir y no pagaba las cotizaciones había una sanción que antiguamente era el despido era nulo pero ahora el despido no es que se entienda nulo y que me reincorpore es que mi sueldo sigue corriendo entonces si por ejemplo me dijeron hoy día fecha hoy día estamos 8 de noviembre hoy despiden a alguien que tenía solamente un mes trabajando y luego que el juicio dure 12 meses y gano con ley bustos voy a demandar el mes de aviso y 12 meses de sueldo y en realidad no lo demando yo siempre digo que se aplique la sanción de la nulidad del despido y eso es un tema esta causa de 15 millones de pesos fue un procedimiento monitorio porque era una causa pequeña si uno se pone creativo yo le estoy contando son técnicas de litigio porque el procedimiento salía M la M significa que es una audiencia mucho más corta y por eso tengo que ir a la inspección que es lo que puedo hacer yo yo puedo poner el reclamo a la inspección no voy a la inspección y demando un procedimiento ordinario y hago que el juicio a propósito voy hasta la corte suprema dure 36 meses porque según los números si yo preleo una causa hasta el final yo me estoy demorando alrededor de 3 años en tener una causa y habría que multiplicar 12 por 3 y eso tengo ley Bustos entonces la consecuencia la ley Bustos partió originalmente para el que tenía contrato de trabajo te declaro te saco la plata pero no te la entero en tu fondo por eso no se puede creer también cuando yo me apropio tu fondo pero después la corte suprema dijo no lo vamos a extender a todo y en palabras simples si te despidieron y aquí se va a declarar una relación laboral con carácter declarativo o sea efecto retroactivo chao eres trabajador efecto retroactivo y se te den las cotizaciones y se aplica la ley Bustos así que tu sueldo sigue corriendo te gano y después si te gano no es que termino el juicio me tienes que pagar las cotizaciones ¿y quién la va a pagar si la corporación no está? ¿cómo lo va a hacer técnicamente el consejo de ofensa al estado cuando entre a decir oye yo y el consejo de ofensa al estado tiene un problema tremendo porque el consejo de ofensa al estado va a decir ya y respondiendo a la pregunta en estas primeras hemos demandado solo a la corporación porque dijimos tengo que hacerlo rápido porque sé que la corporación se va a acabar después me hago cargo y demando por su contratación al estado porque cuando entra al estado con la experiencia de 8000 causas que tenemos el consejo de ofensa al estado el consejo de ofensa al estado hace bien su trabajo defiende el patrimonio del fisco lo hace bien luego el consejo de ofensa al estado va a llegar hasta el final por eso decidimos demandar directo a la corporación y porque me aplica directamente a la nulidad del despido que hay ciertos matices cuando uno demanda directo al fisco y entonces hoy perdí la idea en ese sentido miren y entonces lo que estábamos hablando era la ley bustos y voy a cuántas demandas tenemos hasta el día de hoy mi oficina tiene presentada 10 tengo 30 en curso pero eso ni siquiera ha empezado y nosotros aquí básicamente vamos a replicar lo que estamos haciendo cuando se hemos molestado a la municipalidad o sea ahora está empezando la campaña para salir a avisarle a todo y decirle mira los derechos que tiene entonces ni siquiera ha empezado a transcurrir los 60 días y tenemos hasta 6 meses y solo quiero demandarle y busto ya respecto a eso que le puedo decir respecto a mi experiencia nosotros entendemos y creo que es bajo porque en Chile no hay una cultura a exigir derechos y eso es muy lamentable en Chile aquí me estoy saliendo un poco en la exposición pero aquí aquí en Chile te extienden el finiquito y el trabajador se hizo una muy buena reforma el código del trabajo y que ahora el finiquito hay que explicarle que tiene la posibilidad de reservar esto porque que hace el trabajador me pidieron firma finiquito y pasa mi plata al tiro y eso no es así entonces yo creo que bajo no demandan más del 20 o 30% pero saquen el 30% a 1500 personas son demandas estratosféricas que si no controlamos la ley de busto el perjuicio al patrimonio del fisco es una responsabilidad tremenda de quien tomó la decisión de contratado honorario siempre cuando se ganan los juicios que en estos juicios yo puedo hablar siempre perdón lo reiterativo pero no quiero que se me diga nada que yo dije como general mi oficina gana el 90% de los juicios entonces los juicios son complejos pero tienen una manera de armarse fácil si yo logro llevar a testigos yo logro llevar los documentos que fácil los whatsapp los correos electrónicos y sabe por qué es tan fácil tener testigos porque los van a despedir a todos entonces que despedido no va a querer tener su indemnización entonces no hay que hacer lo que hacen los abogados que dicen que borrarse pega por eso nosotros tenemos una oficina de 30 abogados no hay que ahorrarse la pega y hacer en una demanda los 1500 porque no pueden ser testigos cruzados y que les ha generado eso al pisco se va a tener que hacer cargo de 1500 demandas y van a hacer no solo una audiencia van a hacer al menos 3 o sea te va a tener que hacer cargo 4500 causas es brutal eso le pasa al consejo de ofensa del estado cuando llegan tenemos un municipal el próximo año si no me equivoco o qué creen que pasa en las municipales por qué existen un oficina en el soinorario por qué todos los gobiernos son despedidos entonces ya ellos tienen esta experiencia y yo creo que tienen clarísimo el problema que se les viene que es muy grave ahí anoté todas sus preguntas discúlpeme si se me quedó algo afuera voy por las otras voy por la diputada Marcela me preguntaba respecto lo primero hay un tema cuando se dice si es la misma conducta respecto a los casos de soinorario que demandan municipales municipalidad y el fisco y la corporación de derechos privados si bien en el fondo es lo mismo el estado tenía una justificación que creo que los años se ha ido cambiando el estatuto administrativo y el estatuto funcionario municipal en sus artículos 4 y 11 respectivos autorizan a contratar funcionarios a un horario bajo condiciones específicas que ahora con la ley de presupuesto está limitada este año pero el efecto es el mismo que los radica en cometidos específicos pero antiguamente decía que tienen que ser funciones accidentales no habituales o cometidos específicos y la ley de presupuesto este año dice que todos son cometidos específicos pero si yo tengo horario jefe permanencia ya no es cometido específico igual las demandas se ganan pero no es lo mismo ¿por qué? porque el estado o las municipalidades decían oye yo tengo un estatuto que me permite contratar así aquí la corporación es un sujeto de derecho privado entonces todo el mundo sabe que si yo tengo un trabajador lo tengo que contratar como trabajador y no hay ni siquiera un argumento en que pueda decir por ejemplo el municipio se excusa en el estatuto administrativo para decir por eso contraté en horario yo no entiendo el motivo de haber contratado en horario encontrándose y siendo sujeto al derecho privado ah yo le volví a la idea perdón que se me fue la última que el gran problema que tiene el consejo de ofensa al estado subcontratación y ahí respondo también la otra pregunta ¿he demandado al fisco? no no hemos demandado al fisco todavía porque yo dije hay que hacerlo rápido hay que actuar rápido y si me meto al consejo de ofensa al estado que como decía yo encuentro que no tiene mucho que hacer pero la pega que hace la hace bien representa bien los intereses del fisco litiga los juicios con lo que tiene que hacer los juicios los pierde igual pero representa correctamente no como los errores que hemos visto en estas causas o también pasa también en municipalidades muy precarizadas donde no tienen la asistencia jurídica debido a esos departamentos jurídicos cuando el fisco sea demandado y es lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a empezar a demandar por subcontratación cuando al fisco se le demanda por subcontratación el fisco no puede discutir el fondo el fisco la corporación por ejemplo imagínese la corporación usted me dice que yo estoy día la corporación se acabó yo voy a demandar como demandado principal a la corporación y voy a demandar por subcontratación al fisco el fisco lo único que tiene que discutir es si están los presupuestos del artículo 183 por ahí donde se dice si hay o no hay subcontratación pero no puede discutir del fondo si era honorario o era contrato de trabajo y que va a pasar la corporación no va a estar si yo lo hago propósito y demando en 6 meses más cuando ya sé que no va a estar en el departamento jurídico yo tenía entendido que tenía que estar un año más pero ustedes tienen mejor información que yo si en 6 meses más la corporación no está notifico a la corporación por aviso y notifico subsidiariamente al fisco el fisco va a decir no contestó el demandado principal los hechos hay una norma en el Código del Trabajo dice que a diferencia en materia civil si no se contesta se tiene por rechazado y en rebeldía y sigue la causa en materia laboral si no se contesta la demanda el juez puede tener por aceptado los hechos y el fisco va a tener que ni siquiera politicar esto mejor voy y pago y paro la ley justo esa es una consecuencia gravísima si los abogados logran introducir la discusión de la subcontratación que estos son supuestos pero yo creo que nos va a ir bien porque tenemos harta experiencia en esto y si logro meter esa discusión en tribunales y se acogen estas demandas por subcontratación el efecto es el efecto esto ya es elaborar planes me refiero de qué cosas pueden pasar el Estado lo único que va a tener que hacer es decir si hay que como no puedo litigar mejor pago las cotizaciones y lo paro el tiro que eso es otra cosa que la causa que yo expuse ahí que está en la presentación segura con corporación nunca entendimos eso si yo represento una empresa y a mí se me pasa un plazo para contestar la demanda y sé que no tengo ni una posibilidad yo no peleo la causa yo voy pago las cotizaciones de un trabajador de seis meses o sea las cotizaciones de un trabajador de seis meses no cuestan nada nada el tipo trabajó seis meses ganaba un millón y fracción el 20% y detengo que siga el sueldo de la ley justo mes a mes no haber tomado esa decisión por no haberse asesorado y eso ya es un tema de la estructura como la persona que toma decisiones que no tiene por qué saber estas cosas le pregunta a alguien oye tengo este problema ¿qué hago? por no haber tomado esa decisión te costó la diferencia 13, 12 millones de pesos que era la ley justo sumado al mes de aviso y el feriado de un trabajador y podemos tener un problema con 1500 entonces es grave y ahí la diputada Marcela me preguntó respecto no es la misma conducta y lo del fisco y tengo la pregunta del diputado Jordano ¿existen contratos a respecto que si existían en un comienzo contratos de trabajo? no lo sé lo que sí te puedo contar y está en la exposición esa persona que ganó su demanda era la reclutadora era la reclutadora o sea una honorario era la que tenía que reclutar personal de planta pero permanente y le ponían los contratos de trabajo que estaban hablando ya los contratos de trabajo ustedes pueden poner el root de la corporación vean las demandas también hay otros abogados que tienen yo sé que tenemos hartas pero deben haber está lleno de abogados así que pueden saber que van a haber otras demandas y es cosa de meterse en las causas ver audiencias preparatorias audiencias de juicio y van a encontrar los contratos estos contratos al principio tenían todo era cambiar el título después tengo entendido de que empezaron a sacaron el libro ya no hay libro de asistencia hablaban de libro de asistencia pero como el juez dice que hay asistencia porque van dos testigos y le preguntan oye ¿conozco al demandante? sí ¿cómo lo conoce? bueno yo lo veía todos los días de 9 a 6 y media listo y con eso el juez dice que hay asistencia entonces a mí me pueden hacer desaparecer el libro de asistencia me pueden borrar el correo institucional me pueden bloquear todo lo que a mí me vincule con la corporación porque así lo hacen ahora estamos a 8 de noviembre el 31 de noviembre vienen todas las notificaciones de los despidos en el fisco en el municipio donde les van a decir usted trabaja hasta el 31 de diciembre y les tienen que avisar el 30 a 31 de noviembre ¿verdad? así trabaja la administración pública y en ese mes que ha hecho con todos estos juicios la expertiz que ha agarrado el fisco que ha empezado va a hacer hartos cambios está lleno de servicios que antes tenían libre asistencia y ya no lo tienen por estos juicios me da lo mismo porque como no despiden a uno despiden a varios los llevan a todo el juicio y todos declaran y todos dicen claro que teníamos horario si esto es una institución un honorario ¿sabe lo que es un honorario? yo soy un real prestador de servicio honorario yo decido cuándo te atiendo cuánto te cobro qué servicio te presto ustedes creen que un trabajador de Santiago 2023 te va a decir oye Pedro quiero que me pagues tanto y este va a ser el horario si es que voy porque no tengo horario y yo veo si te respondo o no te respondo ese es un prestador de servicio honorario entonces pretender haber contratado personal bajo esta figura es inexplicable y me preguntan también cargos específicos desconozco desconozco si hayan cargos específicos con contrato de trabajo sé que el reclutador y también fue objeto del juicio hablaban de que esta masa de trabajadores todos tenían boleta honorario pero cargos directivos por ejemplo la que salió justo después de esto fue no me acuerdo la pedido llena y acusa ella salió después de este juicio pero por otros temas también por todas partes con problemas yo no si directivos de ese tipo tenían contrato de trabajo lo desconozco porque también ellos no sé si está bien dicha la palabra con cargos de confianza pero ellos no van a demandar y aquí estamos hablando de la masa de trabajadores que no tienen ni una posibilidad de negociar su sueldo te pago esto y si no te gusta chao tengo una lista de 3.000 que quieren trabajar eso es lo que pasa así que no tengo ese antecedente y no sé si se puede por protocolo preguntarle de nuevo al diputado Tapia que ahí no le entendí la pregunta diputado Tapia puede repetir su pregunta por favor si no la pregunta es de qué fecha tienen estos contratos honorarios y los fueron renovando pero mayoritariamente de los casos que tiene usted desde cuándo parten esos contratos ya gracias mire lo que pasa que hay que hacer un como yo lo hablaba por ejemplo que es lo que viene ahora que tenemos municipal el próximo año en la corporación pasó algo similar hubo un cambio de administración de gobierno entonces hubo hartos despidos el 31 de diciembre del 2022 y hubo varios cambios de directivas antes estuvo y también influyó mucho con los cambios de los ministros hubo una ministra después llegó el ministro Pizarro la persona que hablé antes después llegó Mike Nichols directores ministros y siempre cuando las entradas y salidas siempre hay despidos entonces aquí hay desde un inicio hasta el final pero lo que sí tengo certeza es que desde el juicio de segura hubo un plazo en este año que se empezó a contratar bajo código del trabajo que fue la última administración que se dio cuenta del grave problema que tenía y empezaron a escriturar los contratos de trabajo pero ojo hay un tema también ahí que también no entiendo el motivo de esto con los nuevos no hay ningún problema salvo el error que por qué le están haciendo contrato plazo fijo si tiene que ser indefinido y te doy el mes de aviso porque me obligan a pagar el lucro cesante es inentendible pero hay otro tema que se me fue hay gente que también tenemos estos tipos de clientes en estas 40 demandas que hay 10 les dije tengo interpuestas 30 vienen en el camino pero todos los días llaman hay gente que tuvo un horario y la pasaron a contrato de trabajo y ahí vienen que hicieron si te contrato el primero de junio los contrataron el primero de junio y aunque por ejemplo hubiesen entrado el primero de enero del 2023 no les reconocieron para atrás lo que había que hacer ahí era un contrato de trabajo donde para efectos indemnizatorios te pone una cláusula hacia atrás entraste el primero de junio y para efectos indemnizatorios te voy a pagar las cotizaciones para atrás desde que comenzaste como honorario y te voy a considerar la antigüedad para la indemnización no lo hicieron entonces contrataste ahora con un contrato de trabajo hay de estos y hay varios pero igual te has contratado estás perdón porque cuando te despidan el abogado que va a ser está bien está todo en regla las cotizaciones estos seis meses plazo físico y qué pasó el primer semestre aplica ley busto aplica recargo aplica todo igual entonces no se entienden estas decisiones yo lo veo del otro lado a mí me llegan los casos los tengo que enfrentar y uno siempre tiene una crítica del otro lado yo no sé la interna y el motivo de dichas decisiones son los antecedentes que tengo muchas gracias don pedro alguien más tiene preguntas para don pedro no al parecer no solicitud de oficio alguien tampoco yo tengo una solicitud de oficio presidenta presidenta te pido disculpas de no prender la cámara es muy breve si se pueden enviar digamos las preguntas para que sean contestadas por oficio porque de verdad que hablar sobre supuesto ahí tengo un pequeño problema mucho supuesto pero tengo las preguntas para no hacerlas ahora porque como no estoy con la cámara muchas gracias presidenta bueno diputada usted va a hacer llegar entonces a la secretaría si presidenta si presidenta las hago llegar ok muchas gracias diputada yo si voy a realizar una solicitud de oficio para oficiar al ministerio del deporte y al instituto nacional de deporte a fin que remitan a esta comisión investigadora todos los antecedentes referentes al conflicto de interés que tendría doña paola oliviero sorno gerente de contraloría interna y fiscalización de la corporación santiago 2023 en relación a la contratación por parte de la corporación de la consultora o empresa auditora pwc de la cual sería socio el señor cristian sotelo varela en particular quiero que se nos informe el contrato de trabajo de doña paola olivier una bitácora de cada una de las actividades que ha desarrollado doña paola olivier durante el desarrollo de su cargo desde su contratación en 2019 indicando cada una de las interacciones o gestiones que ella ha tenido con la empresa auditora pwc y en particular si el señor cristian sotelo asesoró a la corporación dentro de los servicios que pwc ha prestado y en qué materias ha asesorado o auditado por otra parte solicito que se nos remita una nómina de los trabajadores o ex trabajadores de la corporación santiago 2023 que habrían trabajado previamente en la empresa auditora mencionada pwc por cuanto tenemos conocimientos que al menos dos personas doña paola olivier y una persona que trabaja en finanzas previamente prestaron fueron trabajadores de esta empresa esto a propósito de lo que nos dijo el último el expositor anterior a esta comisión que en esa oportunidad no no envié los oficios lo voy a hacer lo hago ahora y por supuesto agradecerle a don Pedro yo tenía a mí se me había quedado algo una duda en el tintero no no una duda sino que solamente o sí o le hago la pregunta mejor porque entiendo que usted lleva causas de ahora de año 23 22 usted tiene conocimiento de lo que ha sucedido años anteriores por ejemplo la corporación es presentada en el año 2018 había otra administración eran otras las ministras que por cierto también las vamos a invitar a las ex ministras o sea esperamos que vengan a esta comisión para que también puedan aclarar las dudas porque esto usted aquí ha puesto algo súper importante que es finalmente decir desde que entra el señor May Nichols se nota un cambio hay una duda del por qué se realizan contratos a plazo fijo y no indefinido pero antes antes de la llegada del señor May Nichols también me imagino que hubieron casos de trabajadores que a lo mejor se encontraron en estas condiciones entonces la pregunta es si usted tiene conocimiento desde esos años o solo los que presentó ahora en esta comisión no todos los casos son de despedidos desde el 31 de diciembre de 2022 hacia adelante ok muchas gracias don Pedro presidenta sí una consulta sí estoy totalmente de acuerdo con el punto de invitar a administraciones anteriores yo creo que y eso si es que existe la fecha para eso si es que estamos en plazo por la petición personal de poder invitar a la ex ministra si es que tiene la voluntad de ver Cecilia Pérez creo que es fundamental en estas cincocientos meses que lo puedan considerar gracias presidenta sí diputada tenemos de hecho a la ex ministra Polín Cantor a la ex ministra Cecilia Pérez también a la ex ministra Alexandra Venado que están en el listado y esperamos que cuando se les curse la invitación puedan asistir a esta comisión creo que es muy importante ok 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 solo para dejar en claro la próxima semana como tenemos ley de presupuesto no vamos a sesionar si lo vamos a hacer el día 22 de noviembre en donde la invitación y esperamos tener ese día al señor Javier Leturia Infante presidente del Consejo para la Transparencia quien fue invitado por el diputado Celis para que él también venga a exponer respecto de lo que hemos visto a través de los medios saludo a don Hugo Castelli quien está conectado ahí muy bienvenido don Hugo ninguna otra pregunta señores diputados señoras diputadas no al parecer no bueno don Pedro le damos las gracias por haber venido por entregar antecedentes y datos que nos aportan para esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta se levanta por no no Gracias por ver el video.